Ya, 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 y yo le tiro y muestro todo el hardcore De todos me apuesta la peor Eres tan mala que pa' encontrar tu nivel en Barcelona tengo que usar el mapa del merodeador Loco traigo estilo, claro, es R.I.J. el que te manda al asilo Primo, loco, me siento como R.I.J. y esto es mi partida de la genez humano R.I.J. como la putita de Hermione, pa' que lo pilles en las improvisaciones yo tengo galatones Ahora verás que soy la mejor, pero no soy la peor Estaba vacilando de mi nivel, así que no me llores Tú eres el E.J. con cara de chimpancé, mejor vete a la mierda Sabes que lo has pillado y creo que ahora mismo yo siempre subo la puesta Mira, lo siento, yo no soy un retrasado, yo vendo rap hardcore y luego despase No soy capaz de igualar mi nivel sobre eso, si soy gojeta y tu crin con los brazos amputados Dado que en esto de freestyle no mejoras, N.P.A., no me jodas Con mi polla abierto a tantos culos en Barcelona que en mi perre me voy a tatuar al ojo mora Yo me tatuó como a la mara salvatrucha, pa' que lo pillas que solo eres sustrucha Yo a lo mejor mando a este facha, pero lo hago con la capucha La mala tacha sobre tu mano, pa' que lo veas siempre al mismo eres una mongola Yo vengo vacilando y siempre voy a mi bola Tú comas mucho con la droga al día de tu puta boda, sin la celda de tu novia te interroga Ya para empezar, nena, mejor no me rayes En esto del freestyle yo te muestro los detalles Eres la mala, no, tú eres calle 13 Y como saque el machete te hago correr 13 calles Que te calles, si no sabes hablar eres muda, cojonuda La técnica que saco al rapear, acabas desnuda y llena de mi lefa Al fin tienes algo de nivel de campeón nacional No eres 13, pero tú resides en el container Eres como el residente, yo te puedo leer el braide Pa' que lo veas que en esto del rap Yo te puedo hacer psicosis a los pedientes de cuares En un momento creo que llego a manarte Te lo estás explicando antes Tente, cuidado, cuidado Pero ahora creo que eres un marica Y no vas a ir estando que a lo mejor te saco la marica Tiempo, tiempo, dile, hay un ruidazo ahí Para los en sí, su joya A ver, jurado, 3, 2, 1 R.I.G. pasa a la siguiente nota Un ruidazo para NPA Ahí, dile Aplausos